¡Ale, no regalamos nada! ¡Un partido determinado con todos, hermanos! ¡Investe! ¡Un 200! ¡Nos esperamos! ¡Ale, no esperamos a eso! ¡Vamos desde ahorita, cabrón! Y esperamos que estamos en casa. ¡No esperamos, cabrón! ¡Desde el inicio por el cuchillo entre los dientes, cabrón! ¡Nos esperamos! Ahí la tocaron de manera perfecta al primero Perfecto de nada, tú la acomoda Y se tiene esa confianza, no se apresura Logramos lo que queríamos En esos 30 minutos les hicimos daño En esos 30 minutos les hicimos daño El segundo tiempo les va a costar un juego al rival Les va a costar un juego siempre y cuando Siempre y cuando tengamos posición de baño Posición de baño, paja, dos, tres toques Y al otro lado, dos, tres toques Y al otro lado Y al otro lado, dos, tres toques 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 ¡Gol! ¡Gol de la Pantera Luis Osuniga! ¡La ganó Osuniga! ¡El cuarto, el cuarto, el cuarto gol! ¡Gol! 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 ¡El doble de la Pantera! ¡4 a 1, Giraló! Hemos conseguido 13 historias. Ahora viene nuestro paso. Esto es mental. Esto es mental. No hemos logrado nada. No hemos logrado nada. Vimos un salto importante. Vimos un salto importante. Pero estamos ahí. Estamos ahí. De nosotros depende. Esto es importantísimo. De nosotros depende y no de los rivales. Eso es clave. Eso es clave. Vamos por muy buen camino.